Te enseñamos paso a paso a consultar el estado de tu carta fianza de Interbank en la web de Asbank. En tu navegador de Internet ingresa a www.asbank.com.pe Luego haz clic en Servicios Asbank. En Validación de carta fianza, haz clic en Ver más. Luego haz clic en el botón Consulta. En la opción D, selecciona Entidad, elige Interbank. A continuación ingresa el número de la carta fianza. Para ello recuerda de solo ingresar los números antes del guión. Luego haz clic en Consultar. ¡Y listo! Ya puedes ver el estado de tu carta fianza. Recuerda que podrás validar el estado de la carta fianza, el banco emisor, beneficiario, fecha de emisión, fecha de vencimiento, obligación garantizada, moneda y monto. En caso de ser una carta fianza con texto especial y desees mayor información, podrás comunicarte al 311-9001. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!